El día que te conocí se me puso la ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón El día que te conocí se me puso la ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón Un hombre llegó grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escuche en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escuche en mi acordeón Nancy, 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 estoy la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy para repitir todos si me acordeón Nancy, 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 soy la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy para repitir todos si me acordeón Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Así, así, así no más Y sigamos bailando al ritmo de los rancheros amigos Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escuche en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escuche en mi acordeón Nancy, 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 tu linda dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tu linda dueña de mi corazón Nancy, 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 para repitiendo así mi acordeón Y porque seguimos bailando al ritmo de los rancheros amigos Y como suele ser güiro de ardito Póngale, 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 póngale y no va a cusquita Mandé una carta por la mañana Mandé una carta por la mañana En el piquito de una paloma Para decirte que me preocupo Para decirte que me preocupo Y lo que siempre va a tu persona En mi llamado te dije triste En mi llamado te dije triste Porque me tienes abandonado Vuelve pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Hoy mamanca, baloma manca La noticia de mi querer Si ya no vivo sin tu cariño Y no quisiera tu amor perder Baloma blanca, baloma blanca Para mi noticia de mi querer Si ya no vivo sin tu cariño Y no quisiera tu amor perder De la noticia de mi querer ¡Y no hay no hay no hay no hay! Y si ya no hay no hay si hay ¡Rubo al baile de la paulita! ¡Lallar el porco al Piquita! Así, 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 así ¡Toma! ¡Auño, aúño! ¡Probio! ¡Muyo! ¡Bienso! Paloma Blanca, Paloma Blanca, da la noticia de mi querer Si ya no vivo soy tu cariño y no quisieras tu amor perder Paloma Blanca, Paloma Blanca, da la noticia de mi querer Si ya no vivo soy tu cariño y no quisieras tu amor perder Y porque esto sigue, y sigue, y sigue la cumbia Suéltala Leandro Ritmo de sabor, chupito Así, 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 así Si te vas de mi lado yo sé que jamás volverás El destino ha querido dejar en mi alma pura soledad Los recuerdos son muchos y no puedo olvidarlos, ahora que te vas Viviré solo y triste mirando el paisaje, ahora que te vas Vuelve vida mía, vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Vuelve a tranquilizarme Vuelve a tranquilizarme Y sigue, 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 sigue la cumbia juntito A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Cuando vuelve el verano y el cálido sol me comienza a alumbrar Recordando tus besos y tus tiernas caricias me pongo a llorar Vuelve pronto a mi lado Vuelve pronto a mi lado que ya no soporto estar lejos de ti Y me paso las horas mirando el retrato que tanto yo amé Vuelve vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a tranquilizarme Vuelve vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Y a tranquilizarme Vuelve Cuba mía ¡Oh! Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Así, así, 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 así! ¡Sí! ¡Los! ¡Los amigos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, nada, ay, nada, baila, baila! ¡Ay, nada, compás! ¡Vamos!